El perro va a seguir tu ritmo siempre a toda costa, porque es lo que hace, él quiere agradar a su dueño. Entonces si vas en bicicleta se va a sobreexigir. Ahora son tres amores estos, mirá ahí cómo está. Esta es Zamba, tiene 14 años, él es Mambo, tiene 4. Y ella es Brahma, la adoptamos, así que es una galga que tiene aproximadamente 5 años y bueno, vivía en un hogar de tránsito y ahora está en nuestra familia. Ahora Mambo es un mimoso bárbaro me parece. Y porque él es mi hijo. Ah, ya está, claro, está mal acostumbrado, está mal criado. Zamba es de mi marido, por eso sí. Ah, esa es tuya personal, claro. Sí, y esta es de mi hija.